Con la participación de seis conjuntos folclóricos y la visita de más de 30.000 personas se realizó la fiesta en honor a San Pedro y San Paulo, patrones del centro poblado de Ichu ubicado en la provincia de Puno. El antiguo y estrecho templo del pueblo se vio abarrotado de fieles que llegaron a prender sus velas y rezar sus oraciones a los santos patronos de Ichu. El concurso de danzas fue un derroche de alegría, una exhibición y hermosos trajes y la presentación de los mejores bandas de músico de la región del altiplano. Los trofeos fueron obsequiados por los padrinos y auspiciadores del concurso folclórico. Al final, la moretana nueva estrella se coronó campeón del concurso. Centenares de ingenios que residen en la región de Lima, en el norte del Perú y en Naciones Hermanas de Ecuador y Brasil retornan solo para esta festividad considerada una de las cinco más importantes de la región. La verdad, cada año me voy más contento, creo también. Creo que nos vamos siempre un poco más alegre y más satisfechos. ¿Y tratan mejor? Sí, cada día mejorando, eso sí.